Fueron dedicado a José, a Frankie, a Pepe, a ti, a Carlos, a aquellos que están allá detrás Y dice así, Pepe Son, pa' ti, pa' el flanco Valencia Vamos a brindarle a los negros, vamos a brindarle a los negros, los negros del malecón Porque sin negros no hay, sin negros no hay, la rumba y el guaguancón Vamos negros, venga el sol a Catalina, de pie Prepara bando, para brindar con los negros De pie todo el mundo, ellos están alborotados Y quieren bailar, la rumba y el guaguancón Vamos Que se siente en el cielo Los negros de allá, todo el mundo Oigan señores, quiero cantar a todo el público caleño Si negro no hay, no, no, no Si negro no hay, no, no Pero le digo, caballero, que se acabó Buenaventura Y se acabó el chocón Si negro no hay, no, no, no Si negro no hay, no, no Yo como soy negro boricua, negro orgulloso, ese soy yo Si negro no hay, no, no, no Si negro no hay, no, no Si tú eres negro mamita, levántate de esa silla Canta conmigo otra vez Si negro no hay, no, 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 no Si negro no hay, no, no Oiganme negro, yo te digo que esta noche todo el mundo aquí te mira Porque tú eres negro vacuoso Si negro no hay, no, 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 no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.